bueno señores y señores aquí estamos trabajando aquí en la compañía que no se puede decirle el nombre porque está no está permitido estamos trabajando bajo esta niebla espesas que se acaba de venir de la playa como ven no se mira ni en la distancia de 5 metros está muy nublado incluso la gente están trabajando pero no saben ni en qué surco van porque no se mira nada lo que dice nada esto es esto es algo increíble porque estamos trabajando hacia lo ahora sí que digamos bueno iba a decir algo pero bueno mejor lo canceló verdad bueno quiero mandar un saludo también para para mi mayordomo que fuese este el señor samuel también de verdad excelente señor con la gente trabajamos muy bien la verdad me dio mucho gusto trabajar un poquito corto tiempo con él pero satisfecho verdad aquí trabajando con esta compañía también lamentablemente por la por el rey te que ya no pude y nadie lo puede encontrar para ir trabajar allá y pues es para eso por eso es que nos venimos a para acá a otro rancho y pues este aquí estamos trabajando bueno digamos no muy a gusto pero aquí estamos presentes verdad o también quiero agregar un saludo también para el mamá para el mamá para el mamado de luis el muchacho que se encarga de subir este vídeo allá por las redes sociales saludo para mi compa luis no sé cómo diablo se llama pero bueno existe que se llama luis ok bueno es un corto pero bonito aquí en este ambiente saludo y hasta la próxima